Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66-47. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 2 de mayo, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, si en vez de ser lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, los invito a conocer el resultado. Vamos con el número ganador que es el 7, 7, 9, 8, el signo Tauro. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 7, 7, 9, 8, signo Tauro, 77, 98, el signo Tauro. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.